Inspírate y conéctate con Angie a través del ejercicio. Una alimentación balanceada y la mejor actitud de yo puedo hacerlo. No te rindas todos los martes de 8 a 9 de la noche. Es el espacio para estar saludable en 2 en Línea TV. La mejor opción en Radio Digital Online. Somos 2 en Línea, tu canal digital. Muy buenas noches, otra vez estamos aquí en Ejercírate con Angie en 2 en Línea TV, doblemente espectacular. Recuerden, siempre estamos con ustedes en Facebook, en Instagram, en YouTube. Síguenos, tenemos siempre cosas nuevas, tenemos siempre cosas para mostrarte. Tenemos entrevistas espectaculares, ejercicio, de todo un poquito, ¿sí? Sí, espiritual, infinidad de programas. Así que te esperamos acá con nosotros, ¿ok? Hoy va a ser una noche muy especial. Tengo una buena amiga conmigo que viene a visitarnos y vamos a aprender mucho de ella. Su nombre es Mariani y se las voy a presentar en un momentito. Ella es una doctora y quisiera que nos dé un poquito de idea de cómo se maneja la nutrición en la parte de evitar enfermedades, que es algo que es súper importante saberlo ahora con tantas cosas que tenemos, con la parte hormonal, con la parte de deficiencia nutricional. Entonces, la idea con ella es poder hacerle las preguntas que queramos. Así que todos los que estén con nosotros en este momento en vivo, por favor, si tienen alguna pregunta, no duden en ponerla que le vamos a estar preguntando. Y si no, en el momento que no hayas podido ver el programa a tiempo y en vivo, no se te olvide poner las preguntas que yo se las hago llegar a ella y con mucho gusto te respondemos, ¿ok? Recuerda, aquí todos los martes, 8 p.m. con Angélica en Ejercítate con Angie, ¿ok? Un momento, ya la llamamos, ¿listo? Hola, ¿cómo estás? Ven para acá. ¿Cómo estás? Bien. Hola. Yo soy. Vamos a poder. La Cristiana y Delán Monte de Santidad le invitan a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la Palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lounge en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos, creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa Palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. No es necesario, no hay niña 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 la niña 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 niña. Y ahora, como los jefees, es una decisión de financiarse más importante. Es muy importante conocerlos a los demás. Y comenzamos trabajando juntos. Y con mis clientes tengo un gran grupo de profesionales que trabajo con, como un periódico, mortgage broker, home station, painters, and I love to provide that information to my clients as well. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de vuelta en Ejercítate con Angie todos los martes 8 p.m. y tenemos una especialidad súper, súper, súper especial se llama Mariani Venezuela y queremos preguntarle un poco acerca de la vida de ella, sé que hace poco está acá, hemos estado juntas en diferentes seminarios acerca de nutrición, hemos aprendido mucho, aprendido mucho de ella y bueno, me encantaría presentárselas Mariani, muchas gracias por venir gracias por estar aquí con nosotros cuéntanos un poco acerca de ti, de dónde eres, por ejemplo bueno, soy de Venezuela, tengo, viviendo aquí en Canadá un año y ocho meses aproximadamente por ahora estoy estudiando inglés, ya casi finalizo Dios mediante para enero ya estaré retomando otra vez mi carrera como médico aquí en Canadá. Buenísimo, sí, sé que ya has trabajado súper, súper fuerte para empezar aquí una nueva vida y poder volver a lo que hacías allá cuéntanos un poco qué hacías en Venezuela Bueno, en Venezuela estudié medicina general después de eso hice cirugía general estuve ejerciendo como cirujano general durante un año en Venezuela y ya de ahí decidí mudarme para Canadá Buenísimo ¿Y estás contenta acá? Sí, claro ¿Cómo ves los horizontes en este nuevo mundo? Bueno, tiene muchas posibilidades lo que pasa lo difícil al inicio es entender que es como tienes que aprender a gatear después a caminar y después a correr entonces ese digamos fue como un choque porque ya yo en Venezuela estaba corriendo llegué aquí con muchas ganas de correr pero te das cuenta que necesitas escalar o aprender a caminar nuevamente pero bien, bien ya Sí, es una como para todo es aprender otra vez a volverse a parar uno, ¿no? Sí, es aprender otra vez Sí, claro Y lo bueno de esto es de que cuando empieces aquí como con tu profesión vas a ver la vida totalmente diferente Correcto Y esa es la idea, ¿no? Esa es la idea Buenísimo Bueno, la idea de nuestro programa es siempre acerca de nutrición de ejercicio Hablamos mucho acerca de qué podemos hacer para mejorar nuestro cuerpo en general porque no solamente hablamos de que comiendo nutriéndonos bien podemos evitar tantas cosas Claro Pero a su vez nos puede ayudar mucho con la cabeza mentalmente y bueno para muchas otras cosas de pronto no solamente mentalmente pero nos ayuda mucho para ese ánimo y más en este país que hace tanto frío y hay tanto desnivel de todo, ¿no? Sí, sí Bueno, este también pues siempre me ha encantado hablar de la nutrición de hecho logré hacer ciertos cursos en Venezuela inclusive aquí hice algunos online pero básicamente el cuerpo humano es de lo que se alimenta y lo que hace, ¿no? Sí hay demasiadas medidas que el ser humano puede tomar para tener una mejor calidad de vida o mejor digamos un mejor estado de salud ¿sí? Podemos comenzar con tres cosas que son elementales y básicas Primero la alimentación obviamente es súper importante Segundo hacer ejercicio no se necesita estar durmiendo en un gimnasio viviendo en un gimnasio tú necesitas solo de 30 a 45 minutos diarios inclusive tres meses por semana para que tu cuerpo vaya, digamos acondicionándose y lo otro que bueno dormir es importante dormir sobre todo aunque sea siete horas ocho horas es lo recomendable pero debemos dormir es importante A mí me encantaría dormir más de eso Sí, yo sé Para mí toda la vida me encanta dormir mucho y en el momento que yo me enfermo una de las cosas que hago es precisamente eso es dormir porque cuando estás durmiendo tiendes a dejar que tu cuerpo pueda previar y descansar y hacer todo lo que tenga que hacer para que mejorar el estado físico digámoslo así o si te estás enfermando tienes el sistema inmunológico el dormir es espectacular para eso Sí, sí Correcto y ya volvemos Hola soy Nico tengo cinco años soy astronauta caminante y a la vez viajero me encanta viajar pero esta vez mi madre se ha descompuesto hemos descubierto que la única forma de volver a la tierra es recolectando pequeñas gotas de gelatina aunque acá ellas las llaman cernas necesito millones para poder llegar a la tierra Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá en mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc hacemos toda clase de documentación sobre inmigración llevamos a cabo refugios razones humanitarias piezas de estudio de trabajo de turismo acérquese consúltenos a nuestra oficina estamos siempre dispuestos para usted y los espero aquí en Santos y Asociados en la esquina de Keith y Wilson con una sonrisa para usted y para su familia muchas gracias Obleas en Waffles2Go más que un negocio es una familia dispuesta a darle lo mejor a nuestros clientes productos como Obleas Waffles Fruchetas Crepes Ice Cream y más sabores únicos que deleitarán tu paladar los esperamos viernes sábado domingo en International Sports Bar 2480 Culture Road desde el próximo 27 de septiembre y comparte con nosotros los sabores de Colombia no olvides Obleas and Waffles to go so yummy Hola a todos ¿Cómo están? Estamos aquí de vuelta con Mariani y vamos a seguir conociendo un poco acerca de cómo se maneja nuestro cuerpo y las tres cosas importantes que debemos tener en cuenta para todos los días ¿sí? El dormir la comida balanceada y el hacer cualquier clase de ejercicio o movimiento ¿Sabías que hay por ejemplo hay gente que simple y llanamente trabaja caminando para arriba y para abajo para arriba y para abajo eso es un movimiento no es específicamente los 30 o 40 minutos del día pero algo es mejor que nada yo siempre he dicho cualquier cosita que des ¿no? Correcto Cuéntame un poco tú sabes más o menos que en este en estos tiempos de nosotros estamos ahora con muchos problemas con unas enfermedades muy típicas a la mala alimentación Cuéntanos un poco cuáles son esas que se que hacen que que por medio de la mala alimentación llegue a haber una enfermedad Bueno básicamente las digamos enfermedades más comunes o las enfermedades que tienen mayor prevalencia no solo en este país sino a nivel mundial es la diabetes la obesidad y la hipertensión arterial las tres están básicamente ligadas y obviamente digamos que el hecho de que una mala alimentación te puede conllevar alguna de estas tres enfermedades y con respecto a la diabetes sabes que la diabetes está clasificada en dos tipos y para este caso sería más con la diabetes tipo 2 que se desarrolla ya a partir de los 25 años de edad que se puede clasificar como diabetes tipo 2 que es un problema ya de de los niveles de glicemia en sangre pero básicamente pues digamos los alimentos o que nos pueden conducir a eso en uno de ellos tenemos los carbohidratos los carbohidratos simples para hablarles en términos más básicos serían los azúcares todos aquellos azúcares o alimentos refinados con alto nivel de azúcar te pueden conllevar a básicamente diabetes o obesidad y el otro lo que te conlleva a sufrir de hipertensión arterial es consumir altos alimentos que tengan sal y sobre todo altos en grasas como las frituras este adicionar sal más de lo normal a la comida son son factores mínimos que debemos conocer y que estos estas cositas te pueden llevar a alguno de estos tres tipos de enfermedades ok si entonces bueno hablamos del azúcar hablamos de la sal cuando hablamos de carbohidratos sabemos que los carbohidratos es simple se convierten en azúcar si que clase de carbohidratos sería algo que puedas cambiar por ejemplo sabemos ahora que son los azúcares los carbohidratos y la sal que podríamos hacer para mejorar porque vamos a consumirlos en todo caso cierto ahora que podemos hacer para que podamos mejorar esa clase de comidas ok bueno como convertirlos algo que digamos la mayoría de las personas confunden es el término de carbohidratos sabemos que los carbohidratos los dividimos en simples y complejos el azúcar que una de las cosas principales que debe entender todo el mundo es que el cerebro se alimenta solamente de glucosa y que este y que básicamente pues como todo tanto las deficiencias como los excesos nos conllevan enfermedad es importante conocer que o sea las frutas a pesar de que son saludables naturales ellas contienen azúcar en poca cantidad pero las tiene los azúcares refinados todo aquello chocolates dulces tortas todo esto tienen azúcares refinados igualmente el arroz la papa cualquier tipo de tubérculo tiene azúcar pero es importante saber que primero el cerebro consume azúcar y que no debemos restringirnos de no comerlos porque tampoco sería saludable pero digamos que balancear nuestra alimentación en comer carbohidratos complejos como la avena los cereales sustituir digamos aquellas harinas refinadas por algunas verduras que también nos proveen de carbohidratos como la papa este en este caso la papa dulce exacto tenemos las bananas son cosas que podemos sustituir y que realmente nos ayudan a controlar estos niveles de azúcar o de glicemia en sangre pero es importante saber de ellos que es importante si por ejemplo curiosamente la semana pasada hablé del azúcar y hablábamos de que era importante saber que el azúcar es algo que el cuerpo necesita la diferencia es de que lo necesita en porciones o gramos menores de las otras comidas y depende de donde lo saques a mi me parece y que me dirías tú por ejemplo cuando puede uno combinar y he escuchado que para la diabetes es muy bueno también combinar lo que sea de las comidas que tengas con fibra que hace esa fibra para ayudar a que ese azúcar no vaya directamente a la sangre ok lo importante de estos carbohidratos complejos es que el organismo necesita realizar ciertos procesos químicos para poder digamos romper esta gran cadena imagínate que los carbohidratos es una cadena inmensa que el cuerpo a través de ciertas enzimas y procesos que procesos bioquímicos rompen estas cadenitas en partículas más pequeñas las cuales estas partículas pequeñitas son absorbidas a nivel intestinal entonces que pasa con este tipo de fibra o carbohidratos complejos pasa que el cuerpo para poder procesarlos en partículas más pequeñitas necesita trabajar y ese trabajo lleva un consumo de calorías eso es lo que pasa y entonces tu metabolismo está se comienza a acelerar exactamente eso es súper importante porque por ejemplo mi mami tiene problemas de azúcar entonces yo a ella siempre le hablo de la fibra porque eso le va a ayudar muchísimo con toda la clase y el comer azúcar en el mínimo pero siempre de un buen source de una parte donde ella sepa que puede el cuerpo absorberlo exactamente inclusive ahorita bueno realmente vemos demasiadas tendencias de que haz esta dieta haz otra dieta pero mi recomendación principal siempre es que cualquier cambio en tu alimentación debe ser supervisado no puedes hacer cambios bruscos porque eso puede traer ciertas consecuencias a tu organismo todo debe ser supervisado y haber revisado tu cuerpo antes de comenzar un plan de trabajo es importante también digo yo que por ejemplo las dietas extremas no son buenas no por supuesto porque está llegando a salir un daño a tu organismo exactamente si para mí bueno ahorita sobre todo que vemos cualquier clase de información debemos primero estar seguros de que cada cuerpo funciona diferente que es importante conocer cómo está nuestro cuerpo actualmente saber si todo está funcionando normal e ir a cualquier nutricionista o cualquier personal autorizado para que te pueda dar un plan de alimentación de acuerdo a tus necesidades porque cada cuerpo es diferente y todas las necesidades son diferentes totalmente eso siempre he dicho yo muy importante saber de que hay gente que te puede ayudar o sea nunca te vayas al extremo todo tiene que ser pasitos de bebé como cuando volvimos nosotros aquí a Canadá y empezamos es lo mismo llegamos a hacer esos pasitos de bebé no podemos llegar acá y decir listo yo puedo y sin ni siquiera saber que es yes entonces todo tiene un proceso tu cuerpo también acuérdate si tienes un problema de peso tú te imaginas cuánto tiempo has estado así con ese peso extra y coger y darle 360 grados a la manera como comes no es algo apropiado no por supuesto inclusive también entender que ahorita la obesidad no solamente es un problema de peso no solamente es un problema de que sino que te conlleva otros problemas como respiratorios e inclusive te trastorna tu funcionamiento hormonal tanto tiroideo como ovárico para las mujeres y es importante conocer de ellos sobre todo pues saber que se lo voy a dar así a corto modo de que por ejemplo la obesidad cuando ya vemos ciertos pacientes con algunas manchas negras a nivel de cuello axila ingles ya eso se está asociando un problema de glucosa son signos para el médico que nos indica este paciente realmente hay que revisarlo de manera adecuada porque ya es un problema o un trastorno de glucosa de sangre eso es súper importante mira que todas las veces que yo me siento acá mi idea siempre es dar esa esa información de que siempre estar como que te dijera yo como como pendiente de ti misma que 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 esos cambios que tú tienes a veces no son normales por ejemplo la parte de ansiedad es algo que que está pasando mucho ahora algo que de pronto una persona no venía diagnosticada desde pequeña o durante su crecimiento como ansiedad pero que ahora la tiene correcto si si bueno este en cuanto a la ansiedad obviamente nos vemos este digamos el estrés diario el no saber manejar una situación este te conlleva ese trastorno de ansiedad que muchas personas lo manifiestan lo manifiestan de diferentes formas algunos comen en exceso otros tratan de no comer absolutamente nada y bueno así como también hay gente que que tiene trastornos para dormir y que es importante saber de que la ansiedad tiene tratamientos y que debe ser estudiado y tratado de manera adecuada no porque bueno alguien me dijo que hiciera esto lo voy a tratar no porque son trastornos que deben ser estudiados y tratados claro claro pero tú crees que o sea obviamente todo eso tiene que ir con gente profesional con gente que sepa acerca de de ansiedad que te pueda medicar si es necesario si es necesario porque primero se hace esa esa consulta para ver en qué estás y qué pasa contigo pero también es muy importante que tú te ayudes con esa parte de balanceo nutricional por supuesto claro porque de ahí vienen muchas de las cosas si de pronto sabes que yo he tenido muchas clientas que me están llegando ahora en este tiempo y te digo en este tiempo es porque llevo yo diría cuatro yo llevo trece años haciendo esto entonces de que me lleguen apenas ahora hace cuatro o cinco años gente diciéndome mira sabes que tengo problema de lactosa y antes no lo tenía sí bueno este realmente ahorita es increíble como enfermedades que se diagnosticaban en la infancia o son enfermedades que vienen en la infancia se están manifestando ya a largo plazo sí entonces muchos de los estudios actualmente dicen que los pacientes cuando entran en estrés o aquellos pacientes que digamos padecen de ciertos trastornos a nivel emocional lo manifiestan o lo somatizan con la parte intestinal y es cuando por ejemplo se diagnostican muchas personas no bueno este tengo colon irritable pero realmente digamos el problema comienza aquí que debemos controlar esas emociones debemos tratar la enfermedad este porque muchos de los pacientes cuando te llegan el 70% o si no es más ellos somatizan la enfermedad y cuando tú solamente hablas con ellos ya se calman y es cuando tú dices oh my god este paciente tiene bastante estrés y está somatizando todo aquello en su cuerpo y es ahí cuando vemos que realmente necesitan de más ayuda que no solamente el problema es orgánico sino que también es a nivel mental mental exactamente mira que yo sé bueno a mí me encanta este tema acerca de todo lo que es una armonía de tu cuerpo que tiene que ver con tu cabeza con tu estado de ánimo y tu nutrición y para mí todo eso tiene una intercalación tiene una de manera que si tú empiezas a comer bien y empiezas a nutrirte bien tu cuerpo está mucho más fuerte tu sistema inmunológico está más fuerte por ende te sientes más contento tienes más energía para poder hacer ejercicio por ende tienes un poquito mejor ánimo entonces todo eso viene como una cadena correcto ya no se dice una cadena alimenticia sino que ya se dice una cadena emocional si de hecho en mi experiencia personal cuando estuve estudiando o haciendo mi posgrado el estrés que sufre un residente de posgrado creo que es algo que hay que vivirlo para que tú sepas el estrés que llevas donde no duermes solo cuatro horas a la semana o puedes durar 24 o 36 horas sin dormir donde no tienes tiempo de comer comes cualquier cosa y te das cuenta de que de que rindes porque lo que haces te apasiona y continúas pero ya cuando sales de ese estrés te das cuenta que tu cuerpo está enfermo que ya comes cualquier cosa y no lo toleras y es cuando bueno tú dices ya hasta aquí necesito un cambio en mi estilo de vida y cuando yo comencé ese cambio de estilo de vida realmente me sentí mejor o sea el hecho de que comía más saludable comía las horas que tenía que comer comencé a hacer un poquito de ejercicio y realmente el cambio lo sientes y hasta tu cuerpo te lo dice oh me veo mejor y es cuando tú decides continuar ¿qué pasa? que es ahí cuando voy que muchas personas me dicen bueno pero es que yo quiero rebajar rápido no eso no es así tú tienes que saber que esto es un estilo de vida que es un estilo de vida saludable y que los cambios son paulatinos son poco a poco pero que cuando vas viendo tu progreso es cuando más te enamoras es más mucha gente cuando hace cambios bruscos es porque dejan las dietas porque se aburren porque algo tan estricto te cansa y ya te desanimas y son aquellas personas que bajan y suben de peso bajan y suben de peso y esto también pues no es saludable para el organismo yo siempre digo que tu cuerpo te pasa la factura al final de los cuantos años que has estado jugando con yoyos con extremos con dietas extremas entonces la idea que tu dices o sea estoy 100% de acuerdo contigo es acerca de estilo de vida y el estilo de vida de ahora hoy en día es carrera todo es carrera tenemos que correr para acá tenemos que correr para acá y sobre todo acá como te das cuenta no para uno entonces yo siempre hablo y soy muy dada a los suplementos por ese sentido no quiere decir que no dejes de comer obviamente tienes que pensar en tener una comida balanceada por lo menos al día si es que vas a comer comida sólida pero hay suplementos que son muy buenos para eso ¿por qué? porque tiene la nutrición necesaria y eso es en los casos que no puedas que es la mayoría de las veces porque estás corriendo no comes pues prefiero que comas un suplemento que por lo menos le estás poniendo algo al cuerpo que no comer que no comer sí claro por supuesto de hecho bueno tú muy bien lo sabes yo también estaba un poco digamos difícil a usar bueno realmente tenemos suplementos y tenemos un alimento sí suplemento es algo que tú adicionas a tu alimentación tenemos mucho el Ensure es uno de ellos y también saber que las vitaminas y sobre todo aquí que digamos no recibimos vitamina D como en nuestros países tropicales son necesarios adicionarlos a nuestra dieta este los suplementos las vitaminas son necesarias sobre todo este ya digamos ayudan a mejorar procesos metabólicos en nuestro organismo y también tenemos los alimentos sí o sea me refiero que también conseguimos o sea la comida que hacemos diaria como también los alimentos que podemos conseguir como preparados ya para solamente digamos servirlo ya con tales de que para mí es con tales de que tu cuerpo esté recibiendo vitaminas minerales aminoácidos fibra proteína entonces tienes que hacer un check ¿no? sí claro una vez o sea una vez en la mañana una vez en tu almuerzo y una vez en la noche por supuesto sí necesitamos de los tres en nuestras tres comidas claro ¿tú por qué crees que necesitamos tres comidas al día por lo menos? bueno primero porque este el organismo ya después de tres horas sin alimento entra en un estado de ayuno y él comienza a tomar las reservas inicialmente del hígado para poder digamos como le quita esa reserva que tiene el hígado de glucógeno que lo transforma en glucosa para poder mantener constantemente en funcionamiento el cerebro y sabemos que el organismo está constantemente en trabajo así como el corazón nunca para nunca deja de latir está constantemente trabajando y él necesita energía igualmente el cerebro entonces ¿qué pasa? ya después de tres horas nuestro cuerpo entra otra vez en ayuno y es donde él comienza a sacar energía de sus reservas y las reservas más grandes que tenemos son el hígado y los músculos imagínate escuchen muy bien hígado y músculos porque la mayoría de las personas que quieren perder peso tienden a decir uy no voy a comer no, no, no bueno no estoy de acuerdo con ello este es porque inclusive lo notas cuando las personas pasan más de seis o ocho horas sin comer se ponen más lentas en pensamiento tienen un cambio de humor es cuando entra en esa etapa de ayuno y si lo haces constantemente obviamente el cuerpo es muy inteligente él se va a llegar a adaptar a ese ayuno pero sabes que le estás haciendo un daño a tu organismo por supuesto esa es mi opinión a pesar de que existen muchas opiniones acerca del ayuno acerca de todas aquellas tendencias donde cortamos completamente los carbohidratos pero en mi opinión creo que el cerebro te lo dice yo solo como glucosa y que son necesarios para mantenerlo funcionando por supuesto yo también estoy contigo para mí es súper importante que cuando tengas que estés pensando en ti y en tu cuerpo es de darle todo lo que se necesita el cuerpo por algo te está pidiendo todo eso tenemos esos porcentajes que tenemos que tener de carbohidratos de azúcares de proteína de líquido porque somos un 60% de líquido entonces tenemos que mantenernos no solamente en esos tales ayunos que solo solamente se toma agua donde ya un cuerpo está escaso tiene el banco de nutrientes en el piso correcto para mí estás matando el cuerpo lentamente por eso de momento a otro parecemos que uy algo no nos funciona por dentro y nos preguntamos yo me entiendo por qué sí, sí es por eso que como siempre a todos les digo los extremos no son buenos no son adecuados para el organismo y que debemos mantener un balance un balance que conseguirlo es difícil pero que con el tiempo nos vamos adaptando y lo bueno de todo esto es que mantenemos salud y que nuestro cuerpo se mantiene con más energía y en mejor forma son cosas importantes mira yo a lo máximo yo hablo con la gente y lo primero que les digo es encontrar un gol una meta porque cuando tú tienes para dónde ir es muy posible que puedas llegar ahí correcto y por ende cuando tienes una meta buena puedes empezar a quitar esos malos hábitos que tienes ya y empezar algo nuevo entonces yo en este momento creé una algo que se llama un reto no de pérdida de peso porque no lo es es un reto para mejoramiento personal ok entonces yo tengo un grupo ahorita en messenger que cuando quieras te digo es gratis totalmente gratis pero lo que estoy haciendo con esto es concientizando a la gente de que haciendo cositas poquito a poquito cambiando malos hábitos poquito a poquito vas a tener una mejor vida entonces por ejemplo que le sugerirías a una persona que es súper desorganizada con las comidas que le podrías decir de hacer para mejorar aunque sea un poquitito todos esos malos hábitos ok bueno primero no ponerte metas digamos difíciles y menos en corto plazo todas las metas que hagamos deben ser en corto plazo para que a medida que logremos una meta pasemos a la siguiente si yo creo que primero sería comenzar bueno yo tomaba refresco todos los días yo me comía un chocolate todos los días y desayunaba y cenaba dos hamburguesas entonces comienzas con que voy a cenar una hamburguesa y me voy a quitar los refrescos y así vas y poco a poco a medida que vas avanzando ya ves que wow dejé las hamburguesas o sea a la semana me comía dos por cena ya voy una la siguiente semana ya la otra casi que solo tres o cuatro veces por semana hasta que llegas a un punto en que ya no estás cenando hamburguesa no te lo estás quitando brusco y es algo que has hecho paulatinamente y son metas que no son estratosféricas son metas que puedes lograr que puedes alcanzar claro que sí yo a eso también que te parecería hablarle a las personas acerca de socializar porque tú sabes que la vida es trabaje 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 acá punto 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 trabaje trabaja trabaja y de pronto socializar entonces si tú puedes combinar socializar con un grupo de personas que quieran hacer lo mismo por ejemplo queremos todos empezar a tomar agua entonces hacemos algo social donde todo mundo se compromete a tomar ocho vasos de agua al día por ejemplo porque para mí socialmente las cosas funcionan más para las personas porque se sienten acompañados porque se sienten ese apoyo ¿sí? ¿qué dirías tú por ejemplo llegaste yo sé que cuando estabas en Venezuela y estabas en el momento donde no estabas ni comiendo pero tenías ese rush esa adrenalina dando porque estás enfocada en algo que estás enamorada en hacer en el momento que decidiste no 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 ok ya hice lo que tenía que hacer ya descanso ya tu cuerpo está atrás se baja toda esa adrenalina estás con cero en el banco en tratos de nutrientes entonces ¿qué hiciste en ese momento? bueno realmente fue una decisión bastante personal el hecho de que me quiero sentir mejor y bueno comencé a ir a un gimnasio y aquí pues ya encontré digamos un grupo de amigas y siempre trataba de entrenar con ellas porque es cierto cuando tienes apoyo cuando tienes personas que te dan ánimo tú continúas porque tú quieres hacerlo y si es cierto cuando tenemos apoyo eso ayuda más o sea y así sea que uno no quiere pero el otro lo anima entonces eso realmente ayuda muchísimo por supuesto trabajar en grupo funciona y creo que es una de las alternativas que hay sí claro que sí eso como te digo yo hasta ahora en este momento que sacar excusas buenas ¿no? por ejemplo ahorita está bonito las se están los árboles están de todos los colores decir uy no sabes qué vámonos ¿te ha sido algún hiking ahí en Milton? todavía tienes que ir eso es lo más bonito que hay en esta época no todavía está muy bonito así que te recomiendo que vayas eso es una de las excusas que deberías usar porque de verdad es súper bonito esta época para ir a caminar no estamos hablando de irnos a trotar de ir a cinco kilómetros simple y llanamente agarra un grupito de personas y vete a caminar y te aseguro que vas a sentirte como nunca es frío no, no está siendo frío pibis ¿qué vas a decir? aquí se quejan por estar caminando esta es la época más bonita aprovechen porque ya la próxima ya dentro de dos o tres días empieza a nevar así que lo hacen mañana mismo para que estén todos pendientes ¿ok? bueno entonces el agua hablando del agua de la hidratación que no solamente puede ayudar toda la parte de desintoxicación del cuerpo y si es que estoy diciéndolo bien no solamente eso pero también tu piel lo vas a sentir ¿qué beneficios ves tú del agua en tu cuerpo? oh muchísimo sobre todo el agua es necesaria también para digamos ayudar ese proceso alimenticio mantener un volumen digamos porque nuestro cuerpo se maneja imagínate nuestro cuerpo como tres cajitas ¿sí? y cada cajita maneja un cierto digamos volumen de agua ¿sí? y el mayor volumen de nuestro cuerpo es el volumen intravascular bueno no es el mayor pero maneja digamos cinco litros de sangre pero eso es sangre agua que necesita el organismo para mantener su funcionamiento adecuado entonces sí el agua es importante no solo para mantener digamos un balance interno adecuado que cuando tú tienes un balance interno bien adecuado pues tu cuerpo te lo va a mostrar vas a tener tu piel bastante firme porque está hidratada tus ojos también y sobre todo pues tu funcionamiento renal va a estar inclusive es uno de los más importantes en cuanto al consumo de agua y tu corazón también va a estar funcionando adecuadamente para no hablarte de términos tan médicos porque queremos que todo el mundo entienda claro que sí pero sí es importante sobre todo se recomienda que cada persona debe tomarse aproximadamente ocho vasos de agua al día estamos hablando de entre uno a tres litros de agua al día pero pues es necesario porque nuestros riñones necesitan trabajar y aparte que sí es para desintoxicación del cuerpo porque el cuerpo elimina las toxinas a través del riñón y del hígado entonces se necesita ese aporte también tiene mucho que ver con la digestión ¿qué hace en la digestión el agua? por ejemplo digamos mejora la digestión mejora sobre todo ya cuando tenemos ese alimento que pasa del intestino al colon entonces va a mejorar que el colon pueda mover mejor las heces y tengamos un sistema evacuatorio adecuado ¿sí? mejora la evacuación realmente ¿cuánto? o sea para mí o sea el agua es lo que más maneja para mí la parte de esa hidratación en el colon para poder hacer del cuerpo apropiadamente y eso es otra de las maneras como podemos también desintoxicarnos sacar por ahí por eso estamos hablando de la orina también es otra manera y el sudor entonces el hígado cuéntanos un poco acerca del hígado porque ahora con los con el keto friendly cosas que la gente está hablando de keto obviamente eso es uno de los extremos que yo a todo mundo le digo para mí es un poco excesivo sé que lo crearon para ciertos problemas graves de una persona y de ahí salió el keto pero aquí lo están usando como si fuera el sí mira la base digamos que las dietas keto se iniciaron para los pacientes que tenían diabetes tipo 1 que los pacientes con diabetes tipo 1 son todos aquellos que nacen con una alteración a nivel del páncreas endocrino donde ellos no producen insulina y al no producir insulina la insulina es como esa llavecina que abre la célula para que entre la glucosa esa célula y pueda cumplir su función entonces se encontró o sea se inicia esta dieta keto para este tipo de pacientes ¿qué pasa con las dietas keto? en este caso tenemos que ellas te suprimen o te eliminan completamente el consumo de carbohidratos ¿qué pasa con nuestro hígado? nuestro hígado almacena digamos él almacena una reserva la glucosa tiene un se almacena en grupos grandísimos que es el glucógeno y su molécula más pequeñita es la glucosa el hígado y los músculos almacenan glucosa lo almacenan como energía para ese momento en que el cuerpo entra en ayuno y esa es la reserva que va a utilizar inicialmente para poder proporcionar energía cuando mantenemos el organismo sin consumo de carbohidratos comienzan comienzan a ocurrir otros procesos en el organismo ¿cuáles son? el primero que ocurre es la glucogenólisis donde se rompe esta esta moléculota de glucógeno en las partículas más pequeñitas para que el organismo se alimente el proceso que viene a continuación es el uso de los músculos donde se degrada el músculo para obtención de energía y el último proceso que ocurre es la degradación de la grasa para obtener energía entonces digamos que estás llevando a tu organismo a extremos para poder obtener energía de otros sustratos y mantener en función el cerebro y todas las funciones vitales corazón riñón pulmón ¿ves? entonces creo que extremarnos a esto no es lo más adecuado y sobre todo para aquellas personas que quieren construir músculos o sea ¿cómo lo haces? si estás usando otros sustratos pero sí esta dieta se inició para pacientes para pacientes imagínate sí entonces yo lo que quiero es que se vea claro que el keto no es una dieta normal no es una dieta que cualquier persona debería seguirlo que es importante que sepan el por qué se creó que lo acabas de decir y gracias por eso porque la verdad es que es importante saberlo porque mucha gente lo toma como si fuera deporte ¿me entiendes? y desafortunadamente otra vez volvemos a los extremos cuando te vas a los extremos el cuerpo siempre sufre de alguna manera entonces es importante saber de que hay momentos y hay maneras de cómo puedes mejorar tu nutrición que si no puedes y no tienes tiempo también hay suplementos nutricionales que te pueden ayudar a llegar a tener una buena digamos entre comillas una dieta pero que sabes que no le estás dando un choque al cuerpo que le estás dando lo necesario de vitaminas minerales para que el cuerpo pueda trabajar apropiadamente y todo tu cuerpo pueda estar en armonía en armonía correcto qué pasa cuando tú le llegas a dar ese choque a una persona que ya es mayor que ya no porque es que mira tú sabes que tenemos una persona digamos pongamos un ejemplo tenemos una persona que está gordita no está obesa completamente pero gordita ya está pasada tiene más o menos 57 60 años 65 ya digamos que ya lleva tiempo con ese peso entonces lo primero que me preguntan a mí es si yo llego a perder peso se me va a colgar todo y eso es eso es muy típico pero en mi experiencia cuando tomas algo de espacio y con nutrición qué hace esa 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 elasticidad qué hace la piel de nosotros que a veces vuelve no completamente de pronto pero sí se pone pequeña de vuelta bueno la piel digamos que es el organismo más grande que tenemos este él si maneja cierta elasticidad pero si tú me hablas de una persona que no es tan gorda obviamente la piel puede por esa propiedad de elasticidad que tiene volver a tener tonos pero cuando ya estamos hablando de que es demasiado obesa obviamente la piel va a perder esa elasticidad y si pues no va va a estar con la piel colgadita sí exacto entonces en estos casos también entender que ya después de cierta edad el metabolismo se lentece que las mujeres sobre todo entran en ese estado de menopausia y que pierden muchas propiedades es decir ya no sintetizan muchas cosas que ayudan al organismo y que es por eso que la pérdida de peso digamos paulatinamente acompañada de ejercicios ayudaría a no a que la piel no pierda tanta elasticidad ok entonces es posible que no queden así todas pues hablando hablando de no sé máximo yo digo de 10 a 20 libras exacto sí que no sí y también depende por ejemplo yo siempre lo pongo es si hay una persona que está embarazada tuvo 6 meses que tuvo una bola así de grandotota ¿no? sí porque es en poco tiempo y se devuelve el cuerpo tiende otra vez a claro claro y eso también depende no solamente de cómo depende de la genética ¿cierto? hay personas que también pues tienen excelente cicatrización son personas que jamás tuvieron estrías que tienen buen aporte tienen suficiente colágeno que ayuda esa elasticidad de su piel obviamente son personas que aumentaron de peso rebajaron y no tienen esos trastornos en la piel pero otras personas que realmente por genética pues no tienen esa propiedad de elasticidad yo estoy incluida si me volteo y siempre hay una estría así que eso mi mamá es rellena de estrías así que de esa clase genética ay mi mamá le voy a decir no tú que estás exagerando con la estría hay que no mi hija estrías es lo que tengo diosito bendito bueno entonces en resumidas cuentas muy buena agua sí correcto sí muy buen dormir correcto mejor dale mejorar el consumo de sal o disminuir el consumo de sal tratar de hacer un mínimo de ejercicio si sea caminar 30 minutos al día y sobre todo pues también mejorar el consumo de azúcares claro que sí entonces vitaminas minerales lo que más puedas si quieres saber de suplementos nosotros con mucho gusto te podemos ayudar con eso porque sabemos que es bueno y que nos porque también las hemos probado entonces yo siempre he dicho no hay atleta bueno que no esté en este momento con suplementos correcto sí cierto y es así ¿por qué? porque cuando tú tienes cuando sabes que puedes usar cuando usas la tecnología en esa parte positiva porque la podemos utilizar bastante negativamente entonces si la podemos utilizar y ayudar a la gente con la parte positiva pues vamos a ayudarla con con su mejoramiento en general ¿no? entonces buena nutrición buen balanceo mucha agua dormir bien ¿ok? y vas a darte cuenta que vamos a estar con muy buena manejo de 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 tu sistema de tu prácticamente toda tu salud sí exacto armonía ¿no? armonía listo bueno entonces muchísimas gracias Mariani acuérdense por favor si quieren preguntarle algo a Mariani por favor pueden seguir mandándonos información preguntas las que tú quieras y yo con mucho gusto se las paso a Mariani y que ella nos pueda ayudar un poco acerca de mejoramiento nutricional y y cómo podemos hacer para evitar enfermedades que vienen depende de eso ¿no? correcto listo muchísimas gracias Mariani gracias a ti gracias por estar aquí con nosotros con mucho gusto después volverás volverás y te voy para que me ayudes a hacer una de mis clases de ejercicio ok perfecto bueno un abrazo a todos que tengan una noche espectacular aquí los esperamos todos los martes a las 8 de la noche de la a las 8 de la noche no de la noche a las 8 acá todos los martes en 2 en línea TV doblemente espectacular en ejercitate con Angie un abrazo los queremos mucho chao 2 en línea TV tu nueva opción en radio online y redes sociales como 2 en línea TV porque 2 es mejor que 1 por eso ustedes y nosotros somos 2 en línea 2 en línea TV la nueva propuesta en radio digital 2 en línea TV 2 en línea TV las puede defender 2 en línea TV